Mal es a María Eugenia Cruz, es investigadora del Instituto Paster, licenciada en bioquímica, cursa del doctorado en biología celular y molecular y es capitana de la selección femenina de rugby, las teras, bienvenida. Qué currículum, ¿eh? Tremendo. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Gracias por estar aquí. Bueno, contanos en qué consiste tu trabajo allí en el Instituto Paster. Bueno, en la normalidad, en la antigua normalidad, yo estoy haciendo mi doctorado, entonces llevo adelante un proyecto de investigación que justamente es mi doctorado, que culmina con la realización de una tesis doctoral en la que se supone que alcanzo los objetivos que propongo en el inicio, pero ahora en la nueva normalidad también estoy trabajando, realizando diagnósticos del virus con la técnica de PCR. Claro, todo cambió a partir de la llegada del COVID. Para los que no saben, además el Instituto es un lugar de muchísimo trabajo, donde hay mucha gente joven y donde realmente se están consiguiendo cosas más allá puntual de COVID-19, todo el tiempo muy importantes. ¿Qué rol tiene la investigación para nuestro país? Sí, sin duda. Bueno, de hecho, creo que acá en este momento quedó evidenciado y el Instituto, desde que comenzó todo, desde ese viernes 13, se volcó totalmente, o sea, tuvieron ciertas dudas de cerramos el Instituto o qué hacemos. Y bueno, se decidió volcar todo para COVID. Entonces, más allá de convertirse en un centro diagnóstico, además de llevar junto con la Universidad de la República, armar esa red de diagnósticos, además empezó a trabajar en secuenciación de los genomas para ver qué virus teníamos en la vuelta. También empezó a desarrollar los test serológicos, que creo que ya están por sacar uno. Bueno, llegaron a hacer el kit y después también hay proyectos con estudio de las aguas. Y bueno, como que se volcó todo para ese lado y todas las energías. Imagino también que mucha cosa nueva, ¿no? Porque venía un virus nuevo que acá recién estaba llegando, que se tenían que tomar los datos de lo que estaba pasando en otras partes del mundo. También fue un desafío interesante. Sí, claro. Además, por ejemplo, yo no soy viróloga ni trabajo nada cercano a eso. Y así la mayoría de la gente del Instituto. Y sin embargo, de un día para el otro, cambió todo. Hay que reconvertirse y chau. Hay que reconvertirse. Y estuvo buenísimo porque quedó claro la versatilidad de los científicos y lo preparados que están los científicos uruguayos. Una vez más, cuca diría Uruguay no más. Uruguay no más, claro. Y ahora con las comunicaciones más accesibles también se puede hacer contacto más rápidamente con institutos de otros países, ¿no? Sí, eso creo que fue clave porque cuando empezamos a hablar, se empezó a rumorear de esto del COVID, que creo que al principio todos los tomamos medio como que algo lejano, en ese momento ya la gente que trabaja con virus en el Instituto y en la UDELAR, que no trabajan con este tipo de virus, pero sí son virólogos, se pusieron en contacto con Hong Kong para poner a punto el diagnóstico acá, la técnica que ellos usaban y bueno, le mandaron protocolo y creo que hay un lindo intercambio. Y además, por otro lado, justo en ese momento creo que también el director del Instituto estuvo reunido con gente de la red de Pasteur y también le expresaron, le dijeron que, le recomendaron, le sugirieron que se pusieran como las pilas en eso y bueno, lo importante del intercambio y la voluntad de hacer las cosas acá. Claro, eso es fundamental. Divino. Y bueno, y ahora también con tu otra faceta que tiene que ver con el rugby, ¿cómo se viene manejando? ¿Ya se aceptó un protocolo? ¿Van a empezar a entrenar? ¿Cómo viene todo eso? Sí, en realidad nunca dejamos de entrenar porque tuvimos tanto, nosotros tenemos, yo soy parte de un club, del círculo de tenis y ahí tenemos también nuestros entrenadores y en la selección, los preparadores físicos de los dos lugares, unos genios, todas las semanas nos mandaban un plan para hacer en la casa y nos seguían, incluso hicimos por Zoom, probamos todas las modalidades y seguimos siempre entrenando. Pero hace tres, cuatro semanas, cuatro va a ser esta creo, se nos permitió con un protocolo volver a entrenar juntas en la cancha. Entonces arrancamos en el club primero porque con la selección, bueno, con el tema de Charrúa que era un centro también, COVID, era un poco más complejo. Pero con el club, siguiendo un protocolo en el que, bueno, teníamos que hacer un curso que la World Rugby mandaba hacer, que te da un certificado, de que estás como informado, tuvimos que firmar consentimiento, obviamente temperatura todos los días, sin materiales comenzamos, comenzamos entrenando en cancha muy contentas y bueno, ahora ya estamos con pelota, nos falta todavía el contacto, pero bueno, igual estamos recontentos. Sí, sí, que no es un tema menor porque el rugby justamente... Claro, es súper contacto. Claro, todo el tiempo. Y ahora, ¿cómo se vincula la científica con la rugbyista? Los tiempos. ¿Cómo administrar los tiempos? No, es una locura, se me complica y a veces hasta me río, el rugby me complica la vida, pero bueno, salgo temprano de casa, ya con todo cargado, 20 bolsos y en general cuando o me voy directo a la práctica del club o al Charrúa. ¿Pero hace cuánto que jugás al rugby? Sí, 7 años, 6, 7, sí, por favor. ¿Y cómo empezaste a jugar? Arranqué porque cuando se formó el femenino del círculo de tenis, una amiga mía, el hermano jugaba y la invitaron y ella me insistió porque me parecía que a mí me iba a gustar, siempre hice deporte y soy como muy hiperactiva quizás y bueno, él me dijo que me iba a gustar y yo en ese momento jugaba al handball y estaba estudiando y como que no quería saber nada y me dijo, dale, dale, vení que te va a gustar, dale, dale. Me insistió y tenía razón. ¿Y cuánto ayuda la filosofía de equipo en el rugby con el trabajo científico y viceversa? Bueno, para mí creo que, no sé, esto es lo que yo, mi experiencia personal y es lo que me ha tocado vivir, a mí me aportó muchísimo porque el rugby me ayudó a ver mucho la importancia del trabajo en equipo, de que solo es muy difícil y lo lindo, aparte de poder aprender de las otras personas y ver, me pasaba de ver a determinadas jugadoras, compañeras, y me decía, yo quiero, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para hacer así? ¿Cómo haces para agarrar las pelotas y salir corriendo? Y que nadie, y ella me decía, estoy hablando de una compañera, y me decía, y yo corro porque no me molesta que me agarren y sigo corriendo y bueno, yo pensaba, bueno, voy a tratar de, entonces, cuando me agarren, tratar de seguir corriendo, que no me importa. Y bueno, así como pequeñas cositas, a ver, la que tiene el mejor pase, a ver, ¿cómo hace? Bueno, viendo la fortaleza de los otros y aprendiendo de eso, después la capitana de mi club, que organizan siempre el equipo y siempre tirando para adelante y también, como aprendiendo de la fortaleza de cada una y personalmente encontré que eso en todos los ámbitos de la vida funciona y a mí me aporta un montón. Y bueno, y en la ciencia que tiene que ser muy colaborativa, porque, yo qué sé, fíjense que yo estudio, mi proyecto de doctorado se trata sobre un organel, es algo recontra específico de cómo se mueven las proteínas y si necesito de otra mirada, o mismo para diseñar un experimento, no sé, usar tal equipo, o sea, es súper colaborativo. Yo, por ejemplo, en el laboratorio, todos los lunes tenemos una reunión en la que intercambiamos. Los avances. Sí, eso dentro del laboratorio. En el instituto, todos los jueves hay ciclo de seminarios en los que siempre alguien presenta, se hacen preguntas, es súper colaborativo y eso creo que es fundamental para que ser. Y bueno, y obviamente en estas circunstancias se vio más que nunca, creo yo, porque había un virólogo, un inmunólogo, estudiantes que manejan técnicas de biología molecular, pero, digo, todos de distintas áreas aportando para un bien común y salieron productos de muy buena calidad y creo que quedó clarísimo que cada uno puede aportar. El rugby tiene un tercer tiempo que es diferente, ¿no? Cuando uno no conoce el deporte y los ve y dice, estos se matan, mirá, mirá cómo se dan. Y sin embargo el tercer tiempo somos todos uno mismo. Vuelve eso que vos decías, el equipo, pero ya no solamente con el mío, con el otro. Sí, y eso siempre lo hablamos porque nos pasa la realidad del rugby femenino en Uruguay, somos pocas jugadoras y bueno, ahora estamos siendo menos todavía. Entonces, lo importante que es que no sirve de nada, que mi equipo crezca solo porque después... Contra quién jugó, claro. Entonces, tengo recuerdos de jugar partidos y salir de la cancha y abrazarnos todos los dos equipos es decir, qué lindo partido, o sea, qué bueno poder jugar así, poder jugar rugby de esta calidad y nada, y después juntarnos, charlar, matarnos de la risa y de hecho también con los referis y tener esa instancia de poder preguntarle, che, eso que me cobraste acá, que me pareció que... No, mirá, te explico. Sí, sí, que no se dan otro deporte. Eso también, el respeto al referido en la cancha, es impresionante, nadie discute nada. Imagínate en el fútbol, después de ir a tomar algo de nada, nadie se discute. Es que es lo que yo pienso a veces, que dicen, ah, sí, porque el rugby es un deporte violento, y yo que era ir a la cancha y decía, bueno, pero eso también es violencia, capaz que la tenemos más normalizada, pero el gritarle afuera, totalmente, familias, niños, gritando, entonces, claro. Y con eso también que decías, en el rugby, ¿cuál es tu posición? ¿En qué de eso que decís hoy, bueno, agarraba lo bueno de aquella, bueno de aquella otra, en qué sos buena? Lanzando, corriendo. Qué pregunta. Sí, creo que tengo, capaz que, visión de... De juego. De juego y, capaz que, por la experiencia, porque es un deporte que realmente cuesta mucho aprenderlo, sobre todo, nosotras jugamos 7, que es muy rápido, entonces, por estar tanto tiempo jugando, me parece que me es fácil identificar, de repente, las situaciones, entonces ya estoy mandando, dale, subí, bajá, anda, dale, corre. Entonces, y por eso también es que me cuesta jugar con bucal, porque me paso todo el partido gritando, a veces la enloquezco. También tiene eso, perdóname. No, pero también tiene eso el rugby de que todos tienen su lugar y todos son importantes. El bajito más retacón, que es más fuerte, o el delgadito que corre más rápido, o sea, todos tienen su función y su lugar y todos son importantes. Tal cual, va con eso de ver las fortalezas y, bueno, decir, ¿en qué sos bueno? En esto, dale. Dale, hazelo, hazelo. Claro, divino. ¿Y ahora tenían algunas competencias que van suspendidas? Ay, sí, teníamos este año, veníamos planificándolo todo. Teníamos tres sudamericanos, uno en junio en Asunción, el otro en agosto o septiembre en Argentina, y después en noviembre de todos los años en el Valentín Martínez jugamos sudamericano acá. Y, bueno, pero la buena noticia, si bien se suspendió en Asunción en Argentina, es que parece que para fin de noviembre se está planificando jugar el Valentín Martínez sudamericano. Ay, qué bueno. Así que esperamos. Terminar el año un poquito. Ojalá. Bueno, María Eugenia, felicitaciones y, bueno, y a seguir trabajando. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Damos vuelta a la página porque hoy...